Gracias por vernos hoy en los Sofa Sessions de Lenho. Estamos aquí con Sam Skaleja, de Burkina Faso. Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¡Oh, wow! La canción es sobre el looting de la África. A todos los tienen amordazados. La verdad es que es la vida misma de hoy en día. Y me pongo enferma de ver cómo los que tienen el poder viven opíparamente y los demás están tirados por los suelos. Estoy muy bien preparada. Muy buen fondo. Y no tengo más que decir porque si digo más, me disparo. La mafia africana va a morir y vive la revolución en África. La mafia africana va a morir y vive la revolución en África. La mafia africana va a morir y vive la revolución en África. ¡Suscríbete! 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 Gracias.